¡Hola chicos! ¡Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con The Symfony! ¡Hola! Mi amada chapa que se vean ¡Claro! ¡Ay! ¡Niñe! Estoy pensando en cambiarme un poco el pelo de Minecraft ¡Ah! Algún día lo haré Cuando tenga tiempo Vale Y hoy Tenía pensado jugar a varios juegos Pero como no se pueden varios Vamos a uno A uno Y es uno que te encanta ¿Cuál? Así que primero te doy party ¿Me das party? Dame tú que eres Pues party The Symfony Uy, no sé si me dejan aceptar Soy un simple plebeyo The Symfony Y vamos a poner ¡Hala! Ya estoy Vale, The Symfony ¿De Symfony? ¿Qué vamos a jugar a esta? ¡Gravity! ¡Gravity! ¡Que te encanta! Vale, a ver, alguna partidita ¡Uy! ¡Aquita una chula! ¡Ay! ¡Que me caigo! Ya estás ¿Está dentro? Sí Perfecto ¡Mira un Mario! ¡Hay un Mario! Ahora lo busco Vale, voy a votar La 4 La verdad que hay que votar Voy a votar Voy a votar La 5 La 4 Que tiene cosas difíciles Además, chicos Que hoy ¿Vale? Hoy Me apetece No sé por qué Oye, hola Mario ¿Qué tal? Tienes esos ojos un poco extra ricos No, no sé No le miro a los ojos Pero no tiene raro Mira, ven Un poco de grima Yo creo que a la mía Demasiado Champiñones Champiñones ¿Qué te pasa, Mario? Necesitas ayudar Sí, empújale Vale Sí, hoy Hay una cosa Que si yo me quedo atascada Vais a ver Que vamos a cambiar De cámara ¿Vale? Para que Empezamos ya con los chungos No sé cuál ha salido Así que Este es de los que más odio Con diferencia Cuando avises Cuando pases avisa ¿Sabes? Así me Vale, ya dará A lo de Player visible No, gracias No quiero ver gente No quieres ver gente No No la gente No Casi Si no ves a gente ¿Cómo vas a saber Por qué lado tienes que tirarte? ¿Eh? Tienes razón No había percatado yo ese detallito Ay, no consigo pasar esa parte Tío Esto es un cáncer Esta zona Bueno, sí, Poli Si consigues pasar ¡Ah! Ahí ya he terminado Pero vamos a ver Si yo no me he pasado Y el primero Estamos todos en el primero Aquí aún, ahí Y el tío se los ha hecho ya todos Como si nada A ver Esto tiene que ser por aquí Tío, no puede ser esto Sí o sí Sí o sí Bueno, he llegado a la tercera ronda Pues yo no Yo no Yo he hecho el primero El primero, ¿eh? No, me refiero a que he llegado A la tercera plataforma De la ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita! Tío, no me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! Venga, venga, venga Primer fail épico Va a ser ¡Oh, oh, oh! Vale No, tercera plataforma ¡Uf! Venga, el Boomcraft este no vea, ¿eh? ¡Ah! Que se lo ha hecho en 38 segundos, tía O sea, eso es posible siquiera No, es hacker ¿Lo pone por algún lado, o qué? A ver 38 segundos 5 plataformas Sí, yo lo veo un poco Que son 5 Es que ya son lo que te van a encargar No te lo hacen 25 segundos ¡Ja, ja, ja! Bueno, 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 bueno 38 segundos Es que es una locura eso, tío Sigues Acabas de terminar este Y yo sigo aquí No, yo ya me he pasado dos Claro, es que lo pone en el chat Sí pone, ha terminado el status Dos en no sé cuántos segundos ¡Cachán! Y yo sigo por el primero No pasa nada, chicos Hacemos ¿Sabéis cómo cambia lo de Fortnite? Pues lo mismo Voy a ver su cámara Hasta que yo consiga pasarme El primer nivel Si es que soy capaz ¡Yay! Es que mira, ya, o sea Ya solo el último que me he hecho ¿Cuánto ha sido? 9 segundos O sea, ¿cómo te haces todo en 38, tío? Pues volando Volando voy 22 segundos ¡Ay! Que estos de los que tienen Vale Este es de los que no me gustan Me quedan 22 segundos Vale, venga Bueno, menos mal que Menos mal que le he dicho a Symphony Graba tu cámara Porque si no vais a estar viendo Cómo muero Cada dos por tres En el mismo bloque Amarillo Oh Oh Ay, odio esto Que tienes que Votar y llegar a un sitio Ah, ya está Punca, acá no O sea 38 segundos Es yo lo que es imposible No, no Fíjate que Sadini Lo ha conseguido en dos minutos ¿Vale? Y el otro en 38 segundos Yo creo que no Pero si es que había uno Que me lo he hecho yo Del tirón A la primera Y he tardado nueve segundos En bajar Pues eso O sea, como Bueno, segundo Nueve lo que sea ¿Sabes? O sea, como te lo haces en 38 No, 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 no Es posible que haya sido No Que os digan los chicos En los comentarios Bueno, pues darle a lo que sea Voy a darle Epic fail La primera No, no pasa del primero A ver, voy a votar Tres Yo voy a votar uno Fácil Al cinco No sé si he votado Al tres o cuatro Porque se me ha movido el chat Pero bueno, igual Vale Evita Mario No, salvo un craft ese Otra vez Ahora vemos que Cómo se lo hace Ahora vemos cómo se lo hace Vale Bote Que igual El tío es un crack Y se los hace todo Ahí a todo meter ¿Sabes? Puede ser O tal vez Madre mía Dejado para los demás ¿Sabes? 38 segundos ¡Bien! Ha sido muy generalmente fácil ¿Este fácil? El de las salchichas ¡Salsichas calientes! ¿Qué pasa? ¡Perritos calientes! ¡Ajá! ¡Yujú! No, me choqué Ay, tengo mostaza en casa A lo mejor algún día Perritos calientes Pues háztelo si quieres ¡Olé! Mira, me lo he hecho en No sé cuántos segundos ¡Ay! Me había olvidado de este Vamos por aquí ¡Ay! Ya estoy Ya estás ¡No! Vale, si el bunker Se lo está haciendo bien, ¿eh? Está haciéndoselo bien Sí, sí, sí ¿No está haciendo trampas? No, no tiene pinta Y me caigo en el último Pero vamos Va el tío a todo meter ¿Sabes? Vale Se los hace como si nada, tío A saber cuántas horas Le ha echado a esto ¡Uf! Vale Demasiadas, diría yo ¿Por cuál vas? Yo estoy por... No sé si es el cuarto o el quinto ¿En el de las vías? Estoy en el cuarto, creo Ya estoy en el último ¡Ah! Me he golpeado en el... ¿Esto de qué va? ¿Qué es esto? Esto no lo había visto yo nunca Listo ¡Otra vez! Un crash, 44 segundos Pues me lo voy a hacer yo El segundo Mira, mira, mira ¡Trocotro! ¡Trocotro! ¡Oh! ¡Symphony! ¡Eh! El último no lo había visto nunca Es muy loco, ¿eh? Vale, vale Los chicos lo habrán visto Porque te habré puesto tu cámara El último es muy loco ¿Por qué? No sé por cuál voy yo ¿What the...? ¿Es el de las camas? El de las camas, sí Tienes que pegar un salto todo loco Te lo digo ya, ¿eh? Creo que este lo habíamos visto A mí no me suena Tienes dos caminos, creo, ¿eh? Si te das la vuelta Creo que no tienes otro camino Es más fácil ¿Puede ser? No lo sé Venga, si entras es fácil, ¿eh? O sea, si entras ya esto para adelante ¡Es el maldito bloque! ¡Es el maldito bloque! ¿En serio te has chocado con el payaso? ¿Con la boca del payaso? Me chocado con el bloque ¿Qué ha sido eso? Pues que has caído Y te has chocado con algo Después de caer ¿What? Pero yo pensé que había llegado bien Que había llegado el agua Pero me has escuchado Que creo que hay dos caídas, ¿eh? Distintas Sí, me choco con una cosa negra Ah, no, no hay dos caídas distintas Sí, sí, sí Sí, vale, voy a probar por aquí Es que esta es más fácil, creo ¡Vamos! No, me choco con lo negro que hay en medio Con lo fácil que existe Madre mía Siste más fácil que el otro ¡Ah, tiempo que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Ay! Pues no, no lo consigo Me quedan siete segundos ¿Pero por qué no saltas? Porque soy así Me quedan siete segundos ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Venga, vamos, vamos! Nada Oye, pero casi pillo el bunkra Casi lo pillas Casi, casi, casi Vamos Un último intento ¿Un último intento? Sí, sí, porque a mí esto últimamente se me da fatal Pues venga, va Venga, a ver Que voy a ganar el bunkra A ver si llegamos A ver si entramos en la misma partida Voy a esperarme Por seguro Voy a darle A ver si sale Le estará cargando Va a salir en tres Dos Uno Ahí Voy a entrar ahí Que va a estar dentro igual O sea, no creo que haya mucha gente jugando A ver, hay tres salas Voy a botar Hay tres salas El tres Hay tres salas Pues aquí no está bunkra Está un tal lunte Aquí Kimura Y cosas así Vale, yo voy a botar random Voy a botar Bot el Tres ¿Por qué lo escribes? Si puedes pinchar en el chat Voy a ver lo que es más divertido Ahí, este parkour nunca me paso de la quinta plataforma A ver, a ver ¿Qué parkour? Ah, vale Nunca llego ahí ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Voy a intentar Voy a llegar Voy a llegar Yo y el parkour Tú estoy en parkour Madre mía No, no llego nunca, tío Está hecho para no llegar No, sí que han llegado Pues no sé Yo no sé cómo lo hacen Vale Uf Es difícil Uf Bueno, este es el fácil No, este es el bodyboink Mira, yo ya directamente me tiro aquí ¡Ah, socorro! Boink ¿No? ¿Por qué no hay boink? Oye, esto no me mola Yo ya he llegado Le doy al boink y no va Entonces aquí que lleva símbolo de pi en la ropa Sin el boink Uf, este no me gusta nada aquí Mira, estoy contigo A ver, a ver ¿Por qué intento caer en el bodyboink? Y no puedes Pero, 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 pero Ahora, ahora, ahora Si el bodyboink no me falta para nada Te lo puedo hacer sin bodyboink A ver Ahora Perfecto ¿Dónde está el portal? Hostia, ¿qué es esta locura, tío? Del mal Sinfony va por el 3 ya Sí, pero estoy en un nivel que es una locura Que va como unas flechas o no sé qué hostias Muy loco ¿Qué es esto? Ay, va, tío Me choco con todo, tío Soy un inútil Casi no caigo en el agua Voy Voy Venga, que puedo Tú puedes Vamos Yo creo que de aquí lo paso Ojalá que exagerar Ahí lo ha terminado Sí, de hecho Va a acabar otro ahora De aquí a nada Eh Voy a intentarlo por aquí ¿Y aquí dónde está el agua, loco? O sea, no Esto no se hace Señores Que no sabía dónde estaba el agua Y Ahí va ¿Va a ir a la puerta? Venga, voy a intentarlo ¿Dónde está la maldita puerta, tío? ¡Maldito bordecito! ¿Dónde está la puerta, loco? No la encontrará Pero, pero Imagináis, chicos, que no la encuentran Ya la he encontrado ¡No! Hostia, tú, que rebuscado No No la encuentres Vamos Vamos No, no, por favor a todos No la encuentres Vale, me queda Buah ¿Te queda qué? Buah Este no Este no Nunca se ha malado bien, tío Voy a ir paso a paso ¿Sabes? Pasito a pasito Sí Voy a intentar caer en el agua aquí Ahora sí ¡Wow! Un Lerx Así ¡No! ¿Por qué, tío? ¡Hala! Directa Vale, si voy por la izquierda Creo que lo haré mejor Vamos No Tampoco ¡Ay, que no consigo! ¡Ay, tío! ¡Qué rabia me da este, tío! Siempre me pasa igual Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, demasiado rápido, tío Ahí Vale ¿Y ahora? Ahora voy a hacer trampa Ahí Ahí Tío, este cuesta demasiado, de verdad Este me cuesta demasiado, tío Yo voy haciendo trampa Oye Ahora sí Sí Vale, por ahí no ¡Yay! Por lo menos llegué al podio ¡No! Por lo menos salgo en el ranking Vale He tenido que hacer He tenido que hacer trampuki ahí Pero he conseguido He conseguido No, no, no Que yo quiero pasarme este No, no, no Que no Corre 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 Entra el mundo Un segundo Pero me lo ha pasado Al final tenía que ir bajando poco a poco Poco a poco para poder En serio Sí Ay Pues nada, chicos Vamos a ir para atrás Vamos a darle a Ah, bueno, sí Esto te va a tirar para atrás solo ¿Qué tienes que dar a nada? Estoy acostumbrado al otro Así que nada, chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y si recordáis Más minijuegos Que os hayan gustado A lo largo de todos los años Dejadlo en los comentarios Yo hay uno que quiero volver a jugar ¿Vale? A ver si vosotros también Que es el del laboratorio Con nuestro Está súper guay Profesor Foy Creo que era Profesor Foy O Ford No me acuerdo No me acuerdo el nombre Algo Algo era El malvado El profesor malvado Y también me gustaría mucho Jugar al de Evolution ¿Vale? Ese lo tenía muchísimas ganas Pero creo que lo han quitado En Mini Play Sí, lo tenía en Mini Play Y en Mini Play Ahora solo para jugar En Así que Vosotros ponedme en los comentarios Que otros minijuegos Yo los buscaré A ver si siguen En pie o no Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!